Escucha la canción Mis besos y mis ansias, escucha corazón Esta canción es para ti mi vida Tiene el calor del sol de tus pupilas En ella está la noche de tu pelo Y el rojo tercio pelo sublime de tus labios Esta canción, escrita con mi sangre Repetirá que vivo para amarte Esta canción es el tierno juramento De que en todos los momentos Te querrá mi corazón Esta canción, escrita con mi sangre Repetirá que vivo para amarte Esta canción es el tierno juramento De que en todos los momentos te queso